Square es un referente cuando se habla de JRPG, y el talento que ha plasmado en sus aportaciones son figuras de leyenda. Así encontramos a Nobuo Uematsu, quien ha dejado su legado en la música, a Yoshitaka Amano, en el arte y diseño de personajes, a Hironobu Sakaguchi, a quien se reconoce como el padre de Final Fantasy. Todas estas figuras son interesantes, y hay mucho que contar sobre ellas. Sin embargo, hoy te hablaremos de Tetsuya Nomura, director de videojuegos, productor creativo, diseñador de personajes, artista y cineasta. Un personaje multifacético que ha llevado algunas manzanas doradas a Square. Tetsuya Nomura nació el 8 de octubre de 1970 en la prefectura de Kochi, Japón. A temprana edad, tuvo un acercamiento con Sugoroku, un juego de mesa parecido al Bacaman, y así supo que le gustaba compartir experiencias lúdicas. No pasó mucho tiempo para que comenzara a diseñar sus propios tableros, primero con su padre y posteriormente con sus amigos. Nomura recuerda a su padre como una influencia positiva en su desarrollo artístico, ya que lo motivó a dibujar y lo acercó al mundo de las computadoras, donde invirtió tiempo para aprender lenguajes de programación. El resultado, sus primeros videojuegos. Su interés por los mundos virtuales creció con entregas como Legends of Star Arthur Planet Methus, una aventura japonesa de ciencia ficción desarrollada por T&E Soft en 1983, aunque también disfrutaba jugar tenis y ping-pong en la Color TV Game. Nomura recuerda a Dragon Quest como el primer juego que lo impactó, debido a que la naturaleza de la mayoría de los títulos en aquel entonces era superar niveles y evitar a toda costa la pantalla de Game Over. Dragon Quest fue diferente porque enaltece un mundo que robó su imaginación. Su destino comenzaba a formarse, aunque aún no lo sabía. Convertirse en un rockstar de los videojuegos nunca cruzó por su mente. Aspiraba a una vida normal y a convertirse en mangaka. Su meta principal para entonces fue terminar su carrera enfocada en publicidad. Sin embargo, no abandonó sus sueños de convertirse en artista, ya que dibujaba sus propias historias entre clases. Cuando terminó sus estudios, llegó la hora de que Tetsuya Nomura enfrentara al mundo laboral. Dice la leyenda que en una entrevista de ofertas de empleo encontró un anuncio de Square, donde solicitaban un nuevo talento. Aquí estaba Yoshitaka Amano, artista que conocía porque su profesor de arte le llevó algunas ilustraciones del artista pensando que le gustarían. Todo salió bien y Nomura fue contratado de inmediato. Square, su nuevo hogar, finalizaba los detalles de Final Fantasy 4, lanzado en América como Final Fantasy 2, por lo que Nomura no tenía mucho que hacer dentro del proyecto. Trajeado y lleno de entusiasmo, fue dirigido al área de debugging para probar el juego y afinar los últimos detalles. En retrospectiva, una actividad poco emocionante. Lo mejor estaba por venir. En muy poco tiempo, Nomura se ganó un lugar en el equipo de trabajo dedicado a Final Fantasy. Su primera labor profesional fue como diseñador de monstruos en Final Fantasy 5. Su talento quedó demostrado con su trabajo y también con su innovación, particularmente durante las juntas de trabajo donde, a diferencia de sus compañeros, escribía sus propuestas en una hoja y las acompañaba con bocetos estilo manga. Esta chispa de genialidad llamó la atención de Hironobu Sakaguchi y Yoshinori Kitaze. Nomura escalaba peldaños hacia el éxito, ahora como director gráfico de Final Fantasy 6. Además de su labor principal, también diseñó dos personajes únicos. Uno atacaba con dados y cartas, mientras que el otro era un ninja acompañado de un perro. Se trata de Zetsar y Shadow. En 1997, Nomura participó en uno de los proyectos que cambió el rumbo del género JRPG, Final Fantasy 7, título considerado como el eslabón en su carrera que dio origen a una cadena de éxitos. Aunque, honestamente, su talento ya se había demostrado en Squaresoft. Además de idear el concepto original junto con Hironobu Sakaguchi, antes de que el mando fuera tomado por Yoshinori Kitaze y Kazushine no Gima, Tetsuya Nomura fue el encargado de diseñar a los personajes y contribuyó con ciertos aspectos de forma directa, por ejemplo, el Limit Break. Para esta etapa, Nomura comenzó a definirse como un gran diseñador por sus grandes ideas e increíbles diseños. Como ejemplo, su nombre aparece en grandes lanzamientos de la época, Parasite Eve, Brave Fencer Musashi, Final Fantasy VIII, The Bouncer y Final Fantasy X. Su trabajo era reconocido y su estilo comenzaba a definirse, siguiendo la estética vishonen y vishoju, para dar vida a personajes finos y atractivos. El estilo de Nomura era inconfundible, había detalles típicos que delataban su trabajo. Líneas rectas abundantes, cabellos puntiagudos, ojos que transmiten emociones y muchas hebillas y cipers. Es claro que Tetsuya Nomura había dotado de identidad a los personajes de Square y que era fiel a su propio estilo, sin importar el juego en el que trabajara. Justo al final del milenio, Nomura fungió como director de Kingdom Hearts en su primer trabajo directoral. Esta franquicia representa su punto álgido como creativo, y es que pasó de ser un experimento comercial, ideado en una plática de elevador, a una de las franquicias más reconocidas de Square. La idea era crear un nuevo universo a partir de los mundos de Disney sin dejar el complejo trasfondo que conecta a los personajes de Square. Justo así fue como pudimos ver a Sora, armado con su Keyblade, y zapatos enormes mientras visitaba lugares icónicos de las franquicias más populares de Disney. Todo ambientado en una atmósfera oscura que, si bien mantiene un concepto orgánico en las primeras dos entregas, más adelante todo se convierte en un caos narrativo difícil de desenredar. Kingdom Hearts es considerado su obra maestra. Con el éxito internacional, Nomura continuó participando como figura recurrente en la mayoría de los proyectos de Square con el papel de diseñador de personajes. Fue hasta 2004 cuando Tetsuya Nomura estuvo a la cabeza de otro juego, Kingdom Hearts Chains of Memories para Game Boy Advance, título que pretendía atar cabos sueltos de la primera entrega y servir como puente narrativo para la secuela que estaba por llegar. En 2005, Nomura estaba por experimentar una nueva faceta, ya que se introdujo en el mundo del cine como director de Final Fantasy VII Advent Children. Esta historia fue todo un reto, pues aunque estaba lleno de ideas, debía ajustar su mente al formato cinematográfico sin caer en tendencias hollywoodenses. La intención era que, después de verla, el espectador llegue a sus propias conclusiones, pues la historia está abierta a la interpretación. En Advent Children llama la atención el rediseño de Klaus y los demás personajes que ahora son más realistas, empáticos y humanos. A su vez, Nomura trabajaba como director en Kingdom Hearts 2, juego que mejoró exponencialmente el primer título, con una historia sombría que involucró muchos más personajes. A partir de entonces, el universo expandido de Kingdom Hearts se salió de control y Nomura estuvo involucrado como director en cada juego de la franquicia. Sin embargo, seguir con la saga no era su único proyecto en puerta. The World Ends With You y Crisis Core fueron grandes juegos lanzados en 2007, en los que Nomura participó como productor creativo. La primera entrega es una historia sombría con personajes estilizados y un sistema de batalla original que aprovechaba las cualidades del Nintendo DS. El segundo es algo así como el lado B de Final Fantasy VII. Ambos eran un claro ejemplo del clásico sello Nomura, con personajes y mundos llenos de color, con una vibra trágica y oscura. De manera similar a los juegos que dirigía, la carrera de Nomura se tiñó de gris con la fatídica entrega conocida como Final Fantasy Versus XIII. Dicha entrega sería parte de Fábula Nova Crystalis, Final Fantasy, una saga que expandiría sus mitos con diferentes mundos y personajes. El plan era que acompañara el lanzamiento de Final XIII y la entrega móvil Agito XIII. Sin embargo, XIII terminó convirtiéndose en una entrega propia y Agito XIII se convirtió en Type-O. Ambos juegos engendraron sus propias series, mientras que Versus XIII, liderado por Nomura, nunca se materializó, y hasta se llegó a pensar que sería cancelado. Finalmente, en 2016, el título fue lanzado para PlayStation 4 y Xbox One bajo el título de Final Fantasy XV. A pesar de que su trabajo en Final Fantasy puso en el mapa al talentoso director y diseñador, la realidad es que Kingdom Hearts siempre fue su prioridad, en parte debido a que ha estado a su cargo durante toda su carrera profesional. Sin embargo, en el desarrollo de la tercera parte, ocurrió un retraso similar al de Final Fantasy XV. En el marco de E3 de 2013, el mundo se enteró de que Kingdom Hearts III sería realidad. Sin embargo, Nomura se pronunció un tanto molesto, porque el anuncio se dio muy pronto. Tenía razón. Kingdom Hearts III vio la luz hasta enero de 2019, después de seis largos años de desarrollo, llenos de problemas por cambiar el motor gráfico propietario de Square Enix, Luminous Engine, por Unreal Engine 4. Nomura no dio muchos detalles al respecto, solo se resignó a comentar que no fue su decisión. A pesar de los inconvenientes, todo indica que el toque de Nomura sigue intacto, ya que Kingdom Hearts III superó la cifra de 5 millones de copias vendidas durante las primeras semanas después del lanzamiento, de acuerdo con los reportes de Square Enix publicados en febrero de 2019. Con un gran lanzamiento nos perfilamos a la actualidad, con uno de los títulos más esperados por generaciones de jugadores, Final Fantasy VII Remake. El ambicioso proyecto comenzó en 2015. Sin embargo, Nomura se enteró de que sería el director del remake en una conferencia interna donde vio su nombre con dicho cargo, a pesar de que era director de Kingdom Hearts III. El trabajo fue arduo y reunió al equipo del juego original para garantizar una entrega que cumpliera con los estándares de calidad de la generación actual. Pese a que la espera fue larga, Final Fantasy VII Remake fue todo un éxito. Vendió 3.5 millones de copias en tres días. En su momento, fue uno de los lanzamientos más grandes en la historia de PlayStation 4 y la exclusiva que más rápido se ha vendido. Con Final Fantasy VII Remake, el sueño de los fanáticos se cumplió y pudieron ver de nueva cuenta a Cloud Strife y compañía de la mano de Tetsuya Nomura, su diseñador. Aquí detenemos esta historia y miramos al futuro. Es un hecho que Tetsuya Nomura no dejará Kingdom Hearts por nada del mundo, y de hecho, parece que la historia de Sora aún está lejos de terminar. Nomura tiene mucho que ofrecer todavía. Sus habilidades como diseñador no se cuestionan, aunque nos gustaría ver un juego donde tome más riesgos, algo fuera de su zona de confort. Sabemos que es una mente maestra, y no dudamos que seguirá cosechando éxitos con su sello distintivo. ¿Eres fan del trabajo de Tetsuya Nomura? ¿Les gustaría que hablemos sobre otras personalidades como Hironobu Sakaguchi o Nobuo Uematsu? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Y recuerden, sean felices.